Tarde de domingo en el centro del Bolsón y aquí junto a Plaza Pagano se escucha al fondo y de fondo la música que emana de una de las murgas, varias murgas de aquí de Bolsón se han reunido para celebrar fiestas de carnaval. Recordemos que este feriado de lunes y martes justamente es para celebrar carnaval en todo el país y aquí en el Bolsón se celebra de esta manera, tal cual la vamos a ver en este preciso momento. Gracias por ver el video Bueno, esta es la Murga Otro Cantar, hace 10 años que salimos en carnaval, esta formación es nueva, tiene unos 2 años más o menos y estamos todo el año preparándonos. Con los disfraces y todo, ¿quién colabora generalmente? Somos todos nosotros, tanto la pintura como los disfraces son nuestros. Y aquí se suman grandes y niños también. Y se suman cada vez más nuestros hijos, nuestros sobrinos y los amigos. Bueno, ¿qué sigue a continuación luego de pasear tanto color y alegría por el centro? Bueno, básicamente lo que queríamos era hacer un desfile por el centro y después la idea es que las agrupaciones de carnaval recorran los locales, los distintos locales, separen cada uno en una esquina y hagan cada cual su show. Más o menos eso. Con la Murga en realidad nos juntamos ahora, fue algo espontáneo, fue un ensamble que se armó con todos los músicos y la Murga. Y bueno, carnaval, así que estamos festejando todos juntos. Bueno, esto de reunir tantos instrumentos en una Murga no es cosa sencilla. ¿Cómo surge? ¿Quién fue el que dijo, bueno chicos, hagamos algo? Bueno, en realidad es como que la música misma, no ya. No, la aposta, la aposta. Señalalo sin ver con eso. Bueno, hay una persona por allá que estaba dirigiendo todo. Corre, bien. Él fue el que dijo, chicos, hagamos algo. Exactamente. Y ustedes se engancharon y obviamente lo siguieron. Totalmente, totalmente. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias!